Sí, la quiero mucho, la respeto, ella siempre va a ser mi nuera. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Mamá de J. Benz y Gino Cereto, Laura, sorprendió con fuertes declaraciones. Estaría tener tres o cuatro hijos. Uy, me gusta. Claro que sí. Laura Carpena se sinceró con J. Benz durante una entrevista al pedirle dos nietos y una mujercita. J. Benz quedó sorprendido cuando Laura Carpena, madre del integrante de Estos Guerra, al pedirle durante una entrevista exclusiva para En Boca de Todos que quiere tener tres nietos lo más pronto posible. La suegra de Angie Arizaga se mostró ilusionada con el futuro amoroso de la pareja. ¿Y los nietos para cuándo? Quiero dos varones y una mujercita. La verdad que me he quedado asombrada con la confianza y comunicación que tienen. Espero mis nietos hasta los 33 años, expresó mamá de J. Benz. Asimismo, J. Benz reveló que le encantaría tener de tres a cuatro hijos en un futuro para tener una familia numerosa. ¿Cuántos nietos quisiera? Oye, J. ¿El nieto para cuándo? ¿Ya ves? Ya hace rato, ya. Quiero dos varones y una mujercita. Madre J. Yo a Angie la enamoro todos los días. La verdad que sí, yo me he quedado asombrada con el respeto y cariño que se habla, la confianza que tiene, la comunicación que tiene. A mí sí me encantaría tener tres o cuatro hijos. Uy, me grita ya. Claro que sí, yo quiero princesita. Ay, una llicita, ¿te te imaginas? Aparte, tu mamá ha dicho algo muy serio. ¿Hasta cuándo lo esperas, añito? Hasta los 33. ¿Qué haces? Ya, mira, saliendo esta nota te vas a buscar algo. Ya, vamos a tomar un buen, cuídate, voy a llevar a tomar un buen concha. Así mismo, Laura aseguró sentirse orgullosa de sus hijos y de todo lo que han logrado. Además, calificó a los competidores de Esto es Guerra como personas muy humildes. Consultada sobre qué nuera le cae mejor en referencia a Angie Arizaga y Yasmin Pinedo, Doña Laura respondió, Para mí no hay diferencia. A la chinita la quiero mucho, la respeto. Ella siempre va a ser mi nuera. Pasando por el mayor, que es Gino, luego en Jota, ellos han avanzado mucho y lo que más me satisface es que han avanzado como personas, como seres humanos y son personas muy humildes. Y la humildad abre puertas y eso es lo que me encanta de ellos. ¿Y cuál de las nueve le cae mejor? Bueno, las dos. ¡Las dos! Lo veo más a Jota, lo veo enamorado, a la negrita igual. Entre la chinita y la negrita, para mí no hay diferencia. No hay diferencia, yo a la chinita la quiero mucho, la respeto. Ella siempre va a ser mi nuera. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué tendrá que decir Gina Cereto? ¿Angie querrá tener de tres a cuatro hijos? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.